Bienvenidos a un nuevo video más de Elías y Chupona, no, ella se llama Pamela Hola, ¿cómo están? Elías y su hermana Hola, ¿cómo están todo el mundo? Pónganle en los comentarios qué quieren que hagamos Voltea la pantalla, no veas eso Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a celebrar la fiesta de ella, ¡vámonos! ¡Vámonos, Chupones! ¡Un party, party! ¡Un party! ¡Un party, party, party! ¡Un party! ¡Un party, party, party!